Hola, ¿qué tal? Soy Laura López, soy psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanalisis Grupo Cero, también soy psicóloga colegiada y en esta ocasión vamos a hablar de la neurosis obsesiva, TOC, obsesiones, acerca de la esencia de la neurosis obsesiva. ¿De dónde parte? ¿Qué quiere decir este trastorno, esta patología? Podemos decir que la esencia de la neurosis obsesiva puede encerrarse en una breve fórmula. Las representaciones obsesivas son reproches transformados, retornados de la represión y se refieren siempre a un acto sexual de la niñez ejecutado con placer. Para ello vamos a describir cómo acontece, ¿no? Porque sabemos en psicoanálisis que la sexualidad acontece desde que nacemos, es nuestra relación con el medio, con los progenitores, vamos constituyendo nuestra sexualidad y hay sexualidad desde que se nace, es la relación que hay con la boca, dependiendo, ¿no? de las diferentes etapas sexuales, la boca, los efínteres, luego lo genital, ¿no? Se va construyendo en el niño y en la niña. Entonces, digamos que hay sucesos que contienen el germen de la neurosis obsesiva y que se desarrollan en un primer periodo, que es el periodo donde hay una inmoralidad infantil. Es decir, aún no están establecidos esos diques, esa moral, ¿no? Y hay experiencias, situaciones en las que el niño y la niña pues tienen una posición más pasiva, ¿no? Y que tienen que ver con acontecimientos con la sexualidad, ¿no? Con esa impresión, esa impronta, ¿no? Y ahí hay experiencias pasivas que hacen posible luego esa represión. Esa represión, la represión quiere decir separar algo que no se tolera de la representación del afecto. Y ojo, porque no tienen por qué ser cosas que se han ejercitado como experiencias, ¿no? No hay que buscar algo del pasado que me haya ocurrido, ¿no? Sino que Freud descubrió que también tiene que ver con fantasías inconscientes y que tiene que ver con toda esa relación que acontece entre esos primeros amores, ¿no? Y que hay fantasías inconscientes también y que, bueno, que son el desarrollo normal de todas las personas, pero en una persona, dependiendo cómo resuelvan, cómo en esa persona con terca a nivel psíquico, a nivel inconsciente, pues puede resolver de una manera u de otra, ¿no? Entonces, es importante porque eso, hay experiencias que son pasivas y que pueden hacer posible esa represión y que después van a sobrevenir como actos de actividad sexual contra el otro sexo, contra el sexo contrario, ¿no? Que son los que van a motivar luego esos reproches, ¿no? Es decir, en el niño y la niña, pues hay posiciones que se viven al principio de manera pasiva, pero el niño y la niña luego ejercen esa actividad frente al otro, ¿no? Entonces, es como que cuando lo vemos en los juegos, a veces los niños toman esa posición pasiva, van al médico y le ponen el palito para abrir la garganta, y luego llegan en el juego y hacen esa actividad, ¿no? Le hacen al hermanito lo mismo que el médico le hizo a ellos, ¿no? Y ahí hablamos de esa actividad y esa pasividad. Después va a sobrevenir actos de actividad, digamos, sexual, ¿no? En la relación con el otro, pues con el compañerito, el hermanito, la hermanita, ¿no? En el sexo contrario, que son los que van a motivar luego esos reproches. El recuerdo de los actos placenteros se va a enlazar con un reproche y en la conexión con las experiencias iniciales aparece la represión y la sustitución por un síntoma que digamos que es como una defensa, ¿no? Y con esto, por ejemplo, lo podemos enlazar, eso que es como una defensa primaria, pues aparecen los escrúpulos, la vergüenza, la desconfianza, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión, con eso primario de defensa, ¿no? Con los cuales, pues comienza un tercer periodo de la salud, aparentemente está saludable, hay salud, y que es como una defensa conseguida. Pero luego, en el siguiente periodo de la negrosia obsesiva, se caracteriza por el retorno de esos reprimidos y que, claro, que en realidad es un fracaso de esa defensa, ¿no? Hacia aquello que está reprimido, ¿no? Hay una energía muy fuerte que tiene que emplear para reprimir eso que es intolerable, pero es una energía tan fuerte que se tiene que manifestar. Y se manifiesta, ¿cómo? Pues de manera disfrazada. De manera disfrazada porque esos recuerdos reanimados y esos reproches, ¿no? Que surgen de esos recuerdos, no pasan nunca a la conciencia sin sufrir alteraciones, que van a ser los síntomas. Entonces, lo que se va a hacer consciente, lo que, digamos, la persona va a desarrollar, ¿no? Lo que va a aparecer en su conciencia son representaciones y actos obsesivos, pero que no tienen que ver con eso realmente que aparece en la conciencia, ¿no? Sino que, digamos, que son transacciones, transformaciones entre esas representaciones reprimidas y las represoras. No es como un choque y aparecen en la conciencia los actos obsesivos, las obsesiones, etc. Por eso el psicoanálisis va a permitir una escucha, una transformación, porque, digamos, que es una construcción de la persona en la que aparece ese desplazamiento en esos síntomas absurdos, esas frases que le incluyen esas dudas, ese planteamiento, cuestionamiento constante en el que gasta tantísima energía y que realmente no se corresponden a eso, sino que es un trabajo, es una elaboración de otras cosas que tienen que ver con esos conflictos internos y hemos dicho, ¿no? Hemos señalado. Tienen que ver con actos sexuales, representaciones sexuales, digamos, infantiles, vividas con placer y con un reproche actual, ¿no? Y que corresponden a una etapa de la niñez en la que, digamos, que hay elementos reprimidos y que entran en conflicto con la persona, ¿no? Entonces es importante comenzar el psicoanálisis, su psicoanálisis personal, porque ahí va a poder uno liberarse y producir otra estructura que no le permita a uno, digamos, enfermar para poder resolver ciertos conflictos internos que tienen que ver con la sexualidad, con la moral y con esas representaciones reprimidas en la persona que se actualizan en la vida, digamos, adulta. Entonces, puedes comenzar tu psicoanálisis.